hola mi gente de youtube espero que estén bien bueno solamente hago este vídeo para confirmarle que ya es oficial que vienen zombies para world world 2 gente ya confirmado ya es oficial ya lo dijeron bien zombies y nada gente solamente este vídeo para que sepan que vienen son vigentes para los que son fanáticos de zombies desde siempre que han sido fanáticos que le encanta el zombie todo como yo para que lo sepan así que la gente aquí los dejo solamente quería decirles